Ya llegó su pan de Pascua, ya llegó la Navidad Sientes esa dulce magia que se toma la ciudad Su pan de Pascua, tradición de Navidad Llegó su pan de Pascua, llegó la Navidad Prueba también su pan de Pascua sabor a chocolate, te encantará Gracias por ver el video